¿Qué es la tierra? Por unos pocos, que han ido afincando su poder, pues en la tierra misma, como si el poder real en Colombia se midiera por el número de hectáreas que se posee. La historia de Miguel Cerna revela una realidad que debería indignarnos, la de que el acceso de la tierra en Colombia es más un privilegio que un derecho, y que el sueño de tener una tierrita, una parcela, se puede convertir en la peor de las pesadillas. La historia de Miguel Cerna Un campesino del Toco, un predio de gran extensión que queda en el Corregimiento de los Brasiles, situado en las estribaciones de la Serranía del Perijá, en el departamento del Cesar. Cuando uno llega al Toco, uno no entiende por qué estas tierras que no son tan especialmente fértiles, fueron el centro de una disputa tan grande que produjo tantos muertos. Ajá, porque detrás de cada disputa hay una razón siempre en la ilegalidad. Resulta que este era un corredor estratégico que comunica a la Serranía del Perijá con Venezuela. Y por ahí pasaba de todo. Y pasa, de pronto, de todo. Desde alijos de droga y de cocaína hasta contrabando de ganado. En 1991, cuando Miguel tenía 30 años, su sueño era ser propietario de una parcela. Esa era su receta para ser feliz. La ANUC pertenecía, como muchos campesinos de la época, a la ANUC, la Asociación Nacional de Campesinos de Colombia. Y había sido creada al amparo de uno de los tímidos e infructuosos intentos que se hicieron en 1961 bajo el gobierno de Lleras Camargo para intentar, digo yo y repito, una reforma agraria. Los campesinos de la ANUC recurrían a la toma de tierras para acelerar la adjudicación de predios a campesinos sin tierra. Con ese objetivo, pues, se organizaban en grupos, se identificaban los predios y los invadían. Esa práctica se fue desarrollando año tras año hasta convertirse en la única forma para que los campesinos forzaran al Estado a adjudicarles los predios ya invadidos. De ese tamaño era la batalla por la tierra. Bueno, mi historia, tenía yo 30 años, estaba muy joven. Teníamos un deseo, yo soy de origen campesino, mi padre era muy campesino. Teníamos el deseo de un territorio, ganas de trabajar. Estábamos siempre anotándonos en el INCORA. Nunca salía la tierra. Tenía ganas de una tierra. De una tierra. Entonces, llegamos a este territorio e hicimos un estudio entre varios campesinos. Nos organizamos porque estábamos organizados con el ANU. En ese entonces era el ANU, usuarios campesinos. Y nos hicimos un estudio al territorio, un territorio que era el señor Alfonso Murga. Esto estaba abandonado. ¿Cuántas hectáreas? Había 1.569 altarias y era un territorio que estaba abandonado. Miguel estudió personalmente el terreno del Toco. Sabía que su propietario era un importante terrateniente venido a menos, que había sido exministro de Estado y que se llamaba Alfonso Murgas. Además, él y los demás campesinos también sabían que el predio estaba embargado por los bancos, como muchos de los predios de esa época. La llegada del ELN y de las FARC a esa parte del Cesar, sumado a los estragos que había causado la apertura económica a los cultivadores de algodón, habían afectado a los grandes terratenientes de la región, que se habían quebrado muchos de ellos. Y tampoco habían podido volver a sus tierras por temor a ser blanco de la guerrilla. Era impresionante, sobre todo usando el método del secuestro, de acuerdo a la población del departamento, yo creo que el más afectado a nivel nacional fue el departamento del Cesar. Entonces, esa élite tan afectada por el secuestro y eventualmente con las extorsiones, pues en vista de la incapacidad del Estado o en condivencia con sectores del Estado, desarrollaron una política de defensa y el que representó la implementación de esa política fue Jorge Cuarenta. El grupo de los campesinos liderados por Miguel vieron la oportunidad de acceder a estas tierras por la única vía que podían, que era la de invadirlas. De esa forma, se forzaría al INCORA, que era el instituto encargado de implementar la reforma agraria, para que le comprara el predio al dueño y se los entregara. Cansados de esperar a que el INCORA le diera su parcela, pues esa fue la manera como muchos campesinos sin tierra lograron hacerse a sus parcelas en el Cesar, un departamento que tiene los índices de concentración de tierras más altos de Colombia. Con ese plan en mente, cerca de 80 campesinos invadieron el predio El Toco el 12 de mayo de 1991 y entre los primeros 28 estaba Miguel. Entonces ustedes deciden tomarse... Por la vía de hecho, y nos metimos un 12 de mayo del 91, 24 familias, y llegamos a ese sector de la montaña y nos posesionamos en las horas de la madrugada. Hicimos un rancho que lo bautizamos Languilla, un rancho de palma donde dormíamos toditos. Y ahí comenzaron a llegar de dos en dos y ya acumulamos 34, 35 cuando ya llegaron las mujeres con los niños. El señor Alfonso Murgas, o el secuestre, nos echó el ejército. Nos cogieron unos presos. Al principio vino el ejército. Pero entonces le pregunto una cosa. Primero les mandó el ejército, pero después ustedes negociaron con el señor Murgas. ¿Cómo fue esa negociación? Esa negociación se hizo al año, al año, de la lucha y la resistencia. ¿Con el propietario? Con el propietario, lo llamamos, nos sentamos en una mesa y él dijo... Él vino y nos encontró, ya encontró cultivo de maíz, de yuca, patilla, de tabaco, de todo. Cuando él encontró este cultivo en la parte de esa, dijo, esto era lo que yo quería ver. Vamos a negociar esta tierra porque ustedes son de trabajo. Luego de que el dueño del predio aceptó venderle al Incora, Miguel sintió que el sueño de su vida, que era el de tener una parcela, se le estaba cumpliendo. El Incora les formalizó el predio y les entregó a los campesinos los títulos que los acreditaban como propietarios de sus parcelas. Cuando llegamos al año 96, Incora, ya había sentado una mesa con los campesinos y funcionarios del Incora con él. Ya habíamos hecho la negociación. Él dijo, ellos le iban a pagar por cotas. Él en el 96 ya estaba la negociación cerrada. Ya esta tierra, nosotros brincamos de la alegría porque era de nosotros. Ya habíamos 82 familias. Bueno, y después de que los campesinos del Toco lograron tener los títulos y de alguna manera sanear por primera vez este territorio, en 1997 llegaron los paramilitares y los empezaron a asediar, a amenazar, con la tesis sin fundamento de que ellos eran unos guerrilleros. Hicieron tres masacres y lograron lo que realmente querían. La mayoría de los campesinos se fueron del Toco. Yo era el promotor de salud. Llegué, cuando yo llegué a una parcela donde una compañera me dijo, el ejército está en la sede, en el puesto de salud, porque aquí quedaba el puesto de salud. Resulta de que cuando van ellos a buscar a un compañero que lo mataron, lo asesinaron ese día, Darío Parada, que era el secretario de nuestra Junta de Acción Comunal, iban de aquí para allá cuando yo los vi que en su camiseta decía, Aucen, yo dije, ese no es el ejército, esos son los paracos. A mí me dio de todo. Ellos cargaban listas en mano, la lista en mano, a dónde estaba el señor Daniel Cogoyo, a dónde estaba el señor Hernán Pinedo, el señor Vítor Plata, una lista. ¿Y los mataron a todos? Sí, no. Esto se formó un caos en ese día, ese 23 de abril del 97, era un caos. Llovía, nos prendieron los ranchos, los ranchos que eran de Palma, ellos corrían como unos locos, los paracos, buscando el liste en mano, porque vio que la gente se le voló. Entonces las mujeres corriendo, las cogían por el pelo y las traían para acá, para otra escuela. A mí, se reunieron conmigo cuando dijeron, las vamos a matar toditos porque ustedes bailaban con la guerrilla. Luego de las masacres, vino el desplazamiento. En 1997, los campesinos del Toco fueron despojados de sus parcelas por los grupos paramilitares con el mismo argumento con el que se le quitó la tierra a miles de campesinos en Colombia que eran guerrilleros y aliados de las FARC. A Miguel le tocó abandonar su parcela y el Toco quedó prácticamente deshabitado. Nos fuimos a pie, dejando todo lo que teníamos aquí, nos fuimos a pie para el corregimiento de los brasilios, por aquí salimos a Colacia, a pie, llegamos. Yo me fui con mi familia llorando, a pie dejamos todo, 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 todo. Nosotros llegamos con lo que teníamos puesto a nuestro municipio. En este despojo no solo intervinieron actores ilegales, sino legales. En 1998, los parceleros del Toco fueron víctimas de lo que ellos mismos denominaron como la mafia delincora. Descubrieron que varios funcionarios le servían a los paramilitares para que estos se pudieran quedar con las tierras que no les pertenecían. Ese contubernio de funcionarios con los paramilitares fue una constante en casi todos los despojos de tierras que se dieron en Colombia durante todos esos años. Los campesinos que llegaron a tener casi los títulos de esa tierra, ¿qué les pasó? Porque es que los títulos desaparecieron delincodero, que eso es lo otro que uno no entiende. ¿Cómo fue esa historia? A ver, a ellos los sacan, luego llegan otros campesinos que traen el actor armado, que básicamente es el paramilitarismo. ¿Que se llaman Segundos? Los siembran allí otras familias cercanas, ya son familiares de ellos, son gentes muy cercanas a ese nuevo poder que hay y los siembran en esta parcelación. Y una parte, y ahí es una buena parte del predio que queda en manos de un bandido muy famoso que es Uges, la Barbie. Uges Rodríguez, el Uges, él queda con una parte importante del predio y él mete sus ganados allí. Y la comunidad queda dispersa por todo el Cesar, unos se van para el Corregimiento de los Brasiles, otros también para Valledupar, otros para varios municipios acá de la costa. Lo que usted está diciendo es que las mismas personas que estaban en el Incoder, estaban en la unidad de restitución de Tierra Testa, llegaron a la unidad de restitución. Para dar testimonio de los que tenían, de los segundos ocupantes y hablar mal de nosotros. ¿Y qué decían de ustedes? Que nosotros éramos desordenados, que nosotros habíamos abandonado esto. No decían la verdad, sino que nosotros nos habíamos abandonado, que nosotros nos habíamos ido huyendo porque nosotros teníamos anexo. Que eran guerrilleros. conocido con el alias de Barbie, que según los campesinos era el testaferro que impusieron los paramilitares para tomar, hacerse sus tierras y despojarlos. Varios parceleros del toco fueron obligados a venderle a la Barbie sus predios, un modus operandi que se utilizó en toda Colombia por parte de los paramilitares para acaparar tierras, con la excusa de que ellos llegaban a esos territorios a liberar a los campesinos del yugo de las FARC. Ahí no hay discurso de que era que íbamos a sacar a unos campesinos porque se habían robado una tierra. No. Esas tierras las había comprado el Estado colombiano, se las habían pagado al dueño que era un señor de apellido, Murgas. A él le habían pagado mil millones de pesos por esas tierras. El INCORA, ¿verdad? El INCORA se los había pagado. Ahí no había discusión de nada. Ahí no había perdedores en esos términos. Había unos campesinos que estaban trabajando allí y labrando la tierra. O sea, nada, eso lo coge 40 o la estructura paramilitar es básicamente para hacer corredor, para asegurar un corredor de movilidad que básicamente es un corredor de movilidad para la ilegalidad. Es contrabando, es un narcotráfico. Muchos propietarios de parcelas se vieron obligados y forzados a vender sus tierras a Hugues Rodríguez por mucho menos dinero de lo que realmente valían. Estos hechos fueron denunciados en un informe que se presentó en el 2007 ante el INCODER. Abre comillas. Durante el año 2000, de acuerdo con las denuncias formuladas, adjudicatarios y poseedores iniciales fueron intimidados en el toco y desplazados de sus tierras por grupos al margen de la ley pertenecientes a la sabota. Quienes los obligaron a abandonar sus parcelas, las cuales fueron ocupadas en su totalidad por el ganadero de la región Hugues Rodríguez, quien los explotó hasta el 2006. Miguel volvió al predio luego de que supo que se había firmado la ley de restitución de tierras. Es decir, volvió al toco en el 2010 con el optimismo de nuevo en la frente. Yo entregué una documentación que la dejé enterrada en el año 97 aquí, aquí la enterré y la tapé con plástico. Aquí en este sector yo dejé una documentación enterrada del que nos había entregado Incora, aquí en este sector que está aquí y yo la enterré y la dejé tapada y nos perdimos. Nadie sabía, lo único que sabía era Miguel de todas esas santas que están allá porque todo eso se desapareció. Porque eso fue allá a IDEMA, a los patios de IDEMA y todo eso se perdió porque en Cora lo pasaron a Tapacodazzi. O sea, allá llevaron a Ancora. De manera no lo pusieron en Yareta. ¿Qué pasó con él? Yo vine un día, 2008, en la noche con otro compañero y vine y cobé y saqué mi entierro y me lo llevé que eso fueron los documentos que yo presenté en la unidad de restitución de tierra. Y eso es lo que ha permitido la restitución de tierra de muchos. De muchos. Pero lo curioso es que usted me ha negado y a pesar de todo eso le digo a usted, señora periodista, que no odio a nadie. Amo a todo Colombia y a mi gente y quiero la paz de Colombia y quiero la paz en estos territorios como defensor de derechos humanos y como persona que siempre he estado en todo, le pido al Estado, le pido a todos los que quieran investigar que si no es la realidad que estamos diciendo que nos metan presos. Pero aquí con nuestra dignidad han jugado la dignidad de la mujer, la dignidad de la tercera edad. Yo tengo 62 años. Yo hago parte ya de los viejos. Tengo 62 años y aquí tengo mi cédula. Aquí la cargo. Nací el 10 de julio de 1960. Yo no me cocino con la primera agua. Ya tengo una experiencia y a pesar de esta guerra quiero arrabillarme y pedirle a Colombia que ya está cansado. Nosotros estamos cansados de la guerra. Somos el blanco. Pusimos 13 muertos. No queremos más muertos. La historia trágica de Miguel se cuenta también en cifras. En Colombia el 52% de la propiedad rural está concentrada en el 1.15% de la población según un informe del PNUD en el 2011. La inequidad es grotesca. De acuerdo con el Instituto Agustín Codazzi que es la entidad encargada de elaborar la cartografía nacional del país, el índice Gini que establece la desigualdad en un rango que va del 0 al 1 pues dice que es de 0.88%. Dice Tierra en Disputa si yo tengo un ponqué y lo divido en 10 a cada persona le debería tocar uno es verdad un pedazo del ponqué si le aplicamos este índice de Gini tan desigual una persona se quedaría con nueve pedazos del ponqué eso eso fue lo que pasó con la tierra en Colombia. Somos el único país de América Latina donde no se ha hecho ninguna reforma agraria y las pocas veces que se ha intentado abrir esa ventana pues esta la han cerrado los grandes dueños de las tierras que siguen siendo el poder intocable en Colombia. Uno va a zonas del país donde la modernidad pura o sea cultivos de precisión o sea saben a qué horas pasan los vientos todo eso es el siglo XXI todo moderno y va a otras zonas donde hay premodernidad voy a poner en otros términos para mí el César es premodernidad o sea aquí sí el César aquí en el desarrollo o sea la revolución industrial no pasó y menos la última la de la tecnología aquí todavía la gente está el estatus de cuenta en cabezas de ganado o sea y usted mira los grandes conflictos y siempre son hectáreas de tierra que este me quitó que este me robó pero están hablando siempre de hectáreas de tierra esas fuerzas que encuentran en la concentración de la tierra la gasolina para poner a funcionar su poder fueron las mismas que se opusieron al punto uno de la Habana del acuerdo de paz que hablaba de una reforma rural integral esa reforma buscaba actualizar el catástro rural para saber cuántos baldíos tenía la nación y poder así democratizar el acceso a la tierra para que campesinos como Miguel pues pudieran tener su tierrita que es el catástrofe es identificar el predio entonces es un predio de 10 hectáreas que colinda por ese lado por el otro lado ese es el catástrofe identificar todos los predios que tiene el país y multipropósito es no solamente para que me cobren el predial sino porque tiene más más uso de esa información en minería ambiental para infraestructura entonces yo lograr identificar todos los predios de ese país para que cuando el estado tome decisiones sepa qué restricciones hay allí y tener claridad que hay en el territorio ese es el catástrofe multipropósito Colombia tiene un rezago histórico en temas de actualización catástrofe o sea nunca lo hemos tenido actualizado es más hay zonas del país que no se han formado o sea no ha llegado el estado a decir este predio es nada hay zonas del país que tienen ese problema y hay municipios ah bueno hay otro problema y eso se ve mucho aquí en la costa si yo actualizo el catástrofe el predial sube y eso no nos gusta al que no le gusta pagar impuestos que es y pasa mucho en la asignada sí, sí, sí entonces ¿qué hacen? siempre están muy pendientes de la elección del alcalde y del consejo para que el catástrofe siga desactualizado desactualizado entonces tú vas a ver aquí un predio de 1.500 hectáreas o 2.000 pagando al año que si 10 millones o menos ¿por qué? está con el precio del de los 50 o los 60 pese a que esta reforma no se parecía ni a las reformas agrarias de López Pumbarejo ni a los intentos que le siguieron en las administraciones de Lleras Camargo y Lleras Restrepo este poder terrateniente se opuso a la reforma rural integral por considerar que era una entrega a las FARC y al castrochavismo esa mentira ha logrado frenar hasta hoy la actualización del catástro y la titulación de tierras en Colombia la concentración de la tierra rural en pocas manos es un patrón que ha alimentado la guerra en Colombia y las víctimas de esa inequidad han sido las comunidades afros las indígenas y sobre todo los campesinos en este momento ¿y usted quiere una tierra? quiero mi tierra y quiero ya no quiero estar en el toco ya no quiero estar en otra parte tranquilo porque yo con esta gente no puedo vivir ellos son los enemigos así me tienen toda la comunidad humillada mire donde está ese señor esto es territorio de la comunidad ahí está ese espacio es comunitario ¿y cómo lo tiene él? él tiene casi 30 altarios y nada más son 26 altarios y todo es porque les tocó sentarse en el toco a los originales y a los segundos ocupantes ocupantes y entonces claro eso es una decisión del juez eso es una decisión del juez porque ellos no vinieron al territorio a darse de cuenta hacer un análisis del contexto de violencia y cómo vivíamos nosotros porque los contextos no se hacen a través de un escritorio nos hacemos las víctimas yo represento a 80 familias y voy a poner esa bandera de aquí aquí allá el día que le restituyan a la última persona en esta comunidad la voy a colocar allá como símbolo de lealtad y le voy a decir a Colombia y le voy a cantar el himno nacional porque me lo sé y decirle gracias y decirle a la institucionalidad ustedes cumplieron con un juramento que nunca tuvieron que hacer con una comunidad y le digo algo estas lágrimas que Miguel Ricardo Cerna ha votado hoy en este atardecer las ha votado muchos años en este en nombre de un pueblo injusto porque mi comunidad hoy me duele que 10 mujeres 10 madres que lucharon aquí comieron yucarrucha pasaron hambre lloraron a sus hijos lo sacaron en el tema de restitución de tierra sin decirle no hay derecho la mamá de de Daniel Plata la esposa del señor Vito que se los mató la violencia se los mataron los parlamentarios está en una silla de rueda esa señora que le voy a mostrar ahora la foto como está en el estado que está y se le negaron la vulneraron se vulneraron los derechos de la comunidad la concentración de la propiedad en el campo colombiano ha incentivado la desigualdad y la inequidad pero sobre todo ha convertido el derecho a la tierra en una pelea en una batalla en la que los derrotados siempre son los campesinos como Miguel ¿por qué hemos decidido terminar este capítulo del despojo en este puerto abandonado de la Drummond? pues porque en la cadena de despojo que sufrieron los campesinos también se incluye la presencia de empresas nacionales y extranjeras como la Drummond que se beneficiaron del expolio y se beneficiaron del despojo muchas de esas tierras terminaron en manos de la Drummond y ellos también fueron incitadores de todo este despojo esa es una realidad que no podemos nunca nunca olvidar por eso el gran dilema de Colombia si quiere transitar de verdad a la paz es es que hay que frenar primero que todo el acaparamiento de las tierras en pocas manos en manos de las empresas extranjeras en las manos de las empresas nacionales y sobre todo darle mucho más rápido a las reformas que no se han hecho para distribuir mejor la tierra y ese es el dilema estamos quedados mientras el acaparamiento termina aquí en la Drummond de tierras las medidas del gobierno son muy lentas el acuerdo de paz por eso concentró en el primer punto todo su esfuerzo en el tema de la reforma rural porque sabía que ese tema era fundamental para mejorar la equidad y para evitar entonces la violencia el día que fuimos con Miguel a El Toco el ambiente era tenso y se sentía de nuevo el miedo casi no conseguimos un transporte que nos llevara a los brasiles porque días antes se había producido un intento de secuestro en esa región sin embargo el miedo que se siente es distinto al miedo que se sentía antes el de hoy tiene que ver con el temor de que las cosas cambien y de que el acceso a la tierra se convierta por fin en un derecho y deje de ser un privilegio y deje de ser y deje de ser y deje de ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.